En cuarto lugar, después de este texto que ha mandado Bárcenas a anticorrupción, yo no sé si hay alguien en este país que siga dudando de quién es M. Rajoy. Creo que es evidente que la ciudadanía sabe que M. Rajoy es Mariano Rajoy, pero yo creo que ya queda ninguna excusa para que no se investigue a Mariano Rajoy, porque si no, el mensaje que se está enviando a la ciudadanía es que no todos somos iguales y que hay personas que son absolutamente impunes e intocables. Bueno, también es importante responder a las palabras de Casado. Casado ha dicho esto de que ese Partido Popular ya no existe. Bueno, yo creo que estas declaraciones son ridículas a la par que vergonzantes. Creo que es evidente que ese Partido Popular es el mismo Partido Popular que está a día de hoy en las instituciones y en gobiernos, como en el gobierno de la Comunidad de Madrid, que evidentemente la forma de gobierno de corrupción del Partido Popular es la misma. Se ha visto en numerosas ocasiones cuando, por ejemplo, teníamos una presidenta de la Comunidad de Madrid que era Cristina Cifuentes, que la planteaban como la salvadora y regeneradora del Partido Popular y es una persona que está sentada en el banquillo por falsificación de documentos públicos y también en púnica. Por tanto, creo que es evidente que estas declaraciones son absolutamente ridículas. Reitero que evidentemente nosotros sí que pensamos que Pablo Casado debería de comparecer en el Congreso de los Diputados. La cuestión y en la Comisión Kitsch en la cuestión, y por lo que me refería anteriormente, es porque creo que hay que consultar al grupo parlamentario respecto a los tiempos y el momento en el que se considere oportuna la comparecencia de Pablo Casado.